Voy a hacerme una cabaña en las ramas de un sauce llorón Para subirme cuando esté abajo, para crecerme ante los asombros Voy a hacerme una barca de NEA y así me lleve la corriente No vaya a ser que algún día crea que todo ha sido un accidente Es un capricho solamente o como un vicio sin correa Es que verás no es suficiente vivir tan solo de una idea Tengo un corazón que late y unos ojos que han visto y ven mucho más de lo que parece Un dolor eterno, un escape sin remedio, muchas cosas a estrenar Un baúl de los recuerdos, un secreto bien guardado, un pasado partido por la mitad Perfumes que llegan, caricias que dejan huella y pasiones difíciles de olvidar Voy a hacerme de una cara dos monedas Para invitar a estar presente a todas las cosas que sucedan Para jugarme a cara o cruz la suerte, voy a cerrar el tiempo de verdad No vaya a ser que algún día crea que solo he sido un impaciente Ya es hora de cruzar dos huesos sobre el fondo de esta bandera Es que verás no es conveniente rodearse de badeas Tengo un corazón que late y unos ojos que han visto y ven mucho más de lo que parece Un dolor eterno, un escape sin remedio, muchas cosas a estrenar Un baúl de los recuerdos, un secreto bien guardado, un pasado partido por la mitad Perfumes que llegan, caricias que dejan huella y pasiones difíciles de olvidar Y con ello caminaré bajo las nubes Seré cada vez más sordo a cualquier llamada lejana Mi corazón no es de papel, ni se alimenta de rencores No pienso vivir con ninguna mala carga Unos besos ensayados, una balada para el momento Un lugar al que nunca nadie me ha acompañado Unas palabras anotadas en servilletas Un sitio precioso para ver las estrellas Una puerta abierta, una tarde esperando por si el tiempo se detiene Un amanecer dormido para que un sueño se despierte Unos bellos de punta, unos bellos de punta Unos bellos de punta, unos bellos de punta Unos bellos de punta, unos bellos de punta, unos bellos de punta Gracias por ver el video.